Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio, Es Feria, con María García. Espacio patrocinado por Global Caja. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este programa especial con motivo de la Feria de Albacete, una feria de carácter internacional que no para de celebrar. Hoy, por ejemplo, Día Infantil en la Feria. Y eso se respira en el ambiente, sin duda alguna. También es el Día del Vecino. Les tenemos que decir que la feria en los barrios está teniendo un protagonismo impresionante y estos días de la feria son muchísimos los ciudadanos que se están acercando a los diferentes barrios que hay en la ciudad de Albacete. De todo ello les vamos a hablar porque hay más espacios, como el Parque Abelardo Sánchez, que acoge también actividades infantiles durante estos días. Bueno, muchísimas noticias importantes, sobre todo en un sector como el Cuchillero, que enseguida les vamos a hablar de ellos, porque hoy Aprecu celebra su día, su día de hermandad, su comida de hermandad. Entregan sus premios y conmigo se encuentran ahora mismo la presidenta de Aprecu, que es María Pilar Jiménez. María Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días María. Y también se encuentra con nosotros Quique Cerro. Quique Cerro es amigo de la casa, lo podría presentar de muchísimas formas, pero hoy va a ser con el premio que va a recibir y es que es el Cuchillero del Año en este 2024. Enhorabuena Quique. Muchísimas gracias María. Qué alegría que me dio que escribí corriendo a toda la gente de Aprecu, te escribí a ti, porque desde luego todos los premios y todos los reconocimientos son muy merecidos cuando se hacen evidentemente, pero Quique, dentro del mundo de la gastronomía, de la coordinación, de todo lo que se está haciendo, cómo se está trabajando en la provincia de Albacete, Quique, de verdad yo me alegré muchísimo por la labor que estáis, y lo digo en plural, realizando tantos y tantos cocineros. Sí, bueno, lo primero que aprovecho el micrófono para dar las gracias a Pilar, a su gente, a su junto directiva, a Aprecu, por haber pensado en mí, y entiendo que, como dices María, en el gremio de cocineros, que desde esta tierra hacemos lo que sabemos hacer, y aparte de poner en nuestras manos los productos agroalimentarios de excelente calidad, siempre acompañados de la mano de un cuchillo. No entiendo mi oficio sin el cuchillo, no entiendo mi oficio siendo de Albacete, sin los cuchillos de Albacete, y me han pasado tantas, tantas anécdotas con esos cuchillos cuando uno va a ver a compañeros, que lo primero que haces es fijarte en el filo, a ver de dónde es, y si son de Albacete les das la enhorabuena, y además lo corroboras, y si no son de Albacete le dices, estás equivocado y tengo que mandarte algo. Pero totalmente es cierto. Oye María Pilar, hoy es un día importante, el otro día se inauguraba el Salón de la Cuchillería de Aprecu, ahí disteis a conocer parte de esos premios que se van a entregar hoy, 14 temas, categorías diferentes, artesanales e industriales, porque el sector se divide entre esos coleccionistas, esa artesanía que tiene el sector de la cuchillería, pero luego esa parte industrial por la que todos ustedes, si nos están escuchando de otras partes de España y del mundo, y de otras comunidades autónomas, por lo que ustedes nos conocen, vamos por la cuchillería, ¿verdad María Pilar? Así es. Hoy, bueno, es nuestro día grande, hoy día 10 de septiembre celebramos nuestra comida de hermandad, donde nos acompañan todos nuestros socios, todas las personas cuchilleras, y donde vamos a dar los premios a los galardonados, tanto en el concurso regional de cuchillería, que alcanza la 43 edición, tanto como en el concurso literario de Juan José García Carboner, y bueno, pues como tú bien dices, tenemos a Quique Cerro, nuestro cuchillero mayor del año, que bueno, que qué mejor referencia para Albacete, un cocinero, porque la gastronomía está ligada con la cuchillería, y no se puede entender un oficio de Quique y un cuchillero como es el mío, sin que haya unión entre los dos. ¿Cómo está el sector ahora mismo? ¿Cómo os encontráis? Bueno, el sector ahora mismo se encuentra en una posición un poquito más estable que estos años atrás, entonces, bueno, pues también con la feria, también pues tenemos mucha demanda, porque lógicamente, en la feria de Albacete, el regalo souvenir típico es o un cuchillo o una navaja, entonces, bueno, estamos contentos y esperemos que la repercusión económica, tanto para la ciudad como para el sector cuchillero, va a ser importante. Además, celebráis el 20 aniversario del Museo de la Cuchillería, lo celebra la ciudad de Albacete, igual que el 50 aniversario de la Puerta de Hierros, pero qué bien también que coincida con estas festividades, con estos días de jolgorio, de visitas, de turismo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, arrancábamos el 20 aniversario del museo, pues día 6 de septiembre, y bueno, qué mejor manera de arrancar la feria con un cumpleaños, y más 20 años del Museo de la Cuchillería, donde bueno, pues Aprecu tiene una sala donde tenemos 626 piezas, son verdaderas obras de arte que toda la persona que venga a Albacete puede verlas. Desde luego que sí. Oye, ¿tú eres de montar tu propia navaja, Quique? Yo he montado alguna, y he tenido la suerte de participar en alguno de los talleres que desde Aprecu se han, bueno, ponen a nuestra disposición de los más profanos, y la verdad que es un verdadero arte, es un trabajo tremendo, una dificultad que hay que resaltar, y por eso yo creo que lo que hablábamos antes, que el oficio del cocinero tiene que darle la importancia que tiene a una elaboración de un buen cuchillo y de una navaja, porque al final es tu herramienta de trabajo, igual de importante que cualquier otro oficio, nuestras herramientas son los cuchillos, y cuanto mejor montado, mejor calidad, mejor hechos estén, pues muchísimo mejor. Fíjate, cuando uno va a las exposiciones y los va viendo, tú que eres cocinero y que los utilizas todos los días, a ver, yo también, pero como usuaria de mi casa, vamos, cuando uno ve la historia de la cuchillería, llega a imaginar qué usos se le daban a cada uno de ellos, porque a mí me encanta ver las exposiciones del museo, todo lo que vosotros, porque a ver, ellos otorgan premios, y dentro de la artesanía, eso es maravilloso, ver esos mangos, etcétera, algunos serían casi que difíciles de tener a día de hoy, ¿eh? Uy, sí, pero sí que es cierto que el oficio nuestro, el estudiar, las diferentes elaboraciones y técnicas, sí que son necesarios diferentes tipos de cuchillos, diferentes tipos de hoja, porque cada elaboración lleva un cuchillo diferente y sí que entendemos un poco más esa diversidad, tanto en empuñaduras como en filos, que creo que hacen bonito el oficio, bonito el entender y que cada cuchillo tiene su uso, y que nosotros como cocineros debemos ser también los primeros que debemos respetar para qué está diseñado y para qué está pensado cada tipo de cuchillos. Bueno, que no les entretengo más, que hoy es el día de Aprecu en la feria, que se van a esa comida de hermandad a entregar esos premios, que creo que son 19 premios, 14 temas, con categorías de artesanía e industriales, valorados los premios en 11.300 euros, ahí es nada, y este año con ese premio joven cuchillero para incentivar a los más pequeños, a los más jóvenes. Yo tengo que decir que mis hijos sí que son de los de monta tu propia navaja, que todos los años los apunto al taller y que a ver si algún día coincide que yo también puedo y me elaboro también la mía propia y se la muestro a ustedes para que la vean. Enhorabuena, Pilar, hoy es un día grande para vosotros, lo compartiremos además encantados todos los ciudadanos, el sector de la cuchillería hace nombre de esta tierra por donde va, así que felicidades por el trabajo que realizáis y nos vemos en un ratito en la comida de hermandad. Muy bien, María, muchísimas gracias por contar siempre con Aprecu y nada, a tu disposición. Quique, ¿qué te voy a decir, querido? Que enhorabuena, que felicidades, que me alegro mucho y que lo disfrutes un montón, tú y todos los compañeros, que por aquí hay compañeros también de la gastronomía. Tengo la suerte de tener unos compañeros increíbles que en el momento que se han enterado que había algo de cuchillos, como amantes del oficio aquí los tenemos a todos. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. No se muevan, enseguida volvemos. ¡Gracias! Feria, vive, baila. Este año, en el stand de la Diputación en el recinto, de la mano de los pueblos, descubre las músicas, danzas y vestimentas que han tejido la historia de la provincia. Además, disfruta de presentaciones, tertulias, grandes deportistas y radio en directo. Cada tarde, vive la Feria Infantil y los montajes fotográficos más divertidos. Y llega a las noches con las mejores actuaciones musicales. Nos vemos en el baile, el stand de la Diputación en la Feria de Albacete. Te esperamos. Oye, ¿y dónde nos vemos esta feria? En el King's. ¿Y dónde comemos? En el King's. ¿Y dónde está el mejor ambiente? En el King's. ¿Pero dónde está el King's? En pleno corazón de Albacete, en la Plaza Virgen de los Llanos, junto a la Catedral, con la mejor comida y el mejor ambiente. Te esperamos en King's para disfrutar de la feria como se merece. Mantén limpia la feria. Utiliza los aseos públicos. Los encontrarás en el recinto, los ejidos y el paseo ferial. Es tu feria y la feria de todos. Valoriza. Ayuntamiento de Albacete. Concejalía de Sostenibilidad y marca Albacete. Como cada año, AMIAB celebra la Feria que nos une. Una feria en la que todos y todas, sin excepción, vivimos momentos y días únicos. Comparte, disfruta y saborea lo mejor de la feria en nuestro espacio. La cancha de AMIAB. Te esperamos en el recinto ferial junto a la puerta R5. AMIAB. Por la participación activa de las personas. ¿Te preocupa cometer errores en la declaración de la renta? No te preocupes. Con los gestores administrativos colegiados tendrás la tranquilidad de estar en manos de profesionales expertos. Si estás pensando en obtener la nacionalidad española, también pueden ayudarte. Son pioneros en la tramitación telemática de la solicitud de nacionalidad. Y si necesitas canjear tu carnet de conducir extranjero por el español, los gestores administrativos colegiados tienen la solución para ti. Solo busca la marca GA. Tus trámites están en manos de expertos. Es un mensaje del Colegio de Gestores Administrativos de Albacete. Estás escuchando Es Radio Albacete. Seguimos con todos ustedes. 12 y 21 minutos de la mañana. Vamos a conocer la previsión meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Suben un poco las temperaturas en la provincia de Albacete, con máxima de 32 en La Rode y Elche de la Sierra, 31 en Villarrobledo, Ellín, Almanza y Casas y Bañez, 30 en Alcaraz, Albacete y Chinchilla. Ambiente soleado en áreas de montaña, nubes de evolución. En las sierras de Alcaraz y Segura no se descarta esta tarde algún chubasco aislado. Mañana nubes bajas de madrugada sin descartar brumas y nieblas. Durante el día nubes de evolución en áreas de montaña sin descartar algún chubasco disperso, pero con grandes claros en la provincia a lo largo de la jornada. Temperaturas similares a las de hoy pueden subir un poco las mínimas. De madrugada 18 grados en Ellín, 15 en Albacete, máximas en torno a los 30 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Oniria patrocina el tiempo. Y del tiempo nos vamos a conocer cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, muy buenas. Muy buenos días, pues hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento en la provincia de Albacete, en la A31, a la altura de Almanza, en sentido Alicante, debido a unas obras de mejora de la calzada que dificultan ese tramo y vía, y ya en la provincia de Ciudad Real, a la altura de Villarrobledo, en la A43, en sentido San Clemente, en sentido a la AP36. De las carreteras directos a la policía local para conocer cómo están las calles de Albacete. Muy buenas. Buenos días. La fluidez en estas primeras horas de la mañana es la nota predominante por las calzadas de la capital. Una fluidez que irá cambiando conforme avanza la mañana, con especial atención a todo el entorno de feria. Hoy continúan los trabajos de acondicionamiento de las vías en Parque Sur también, afectando a Doctor García Reyes, Muñoz Seca y Calle Cuenca. Nada más. Disfruten del día. Aure en España patrocina el estado de las calles de Albacete. Y nos vamos a ir directamente ya con Rafa Gil. Muy buenas, Rafa. ¿Cómo vamos? Hola, María. Pues aquí disfrutando de este segundo día de feria. Me refiero a este segundo día de feria para nosotros aquí en el recinto ferial. Bueno, cuéntanos la información por dónde pasa hoy. Pues mira, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha tenido el tradicional encuentro con los trabajadores del servicio de limpieza, donde les ha agradecido el trabajo para que la feria luzca de la mejor manera. Serrano ha confirmado que ya han pasado por el recinto ferial más de un millón de personas en lo que llamamos de días festivos este año. Así lo indican los datos que se podrían estar superando las cifras respecto a los años anteriores. Escuchamos al alcalde de Albacete. Son 1.400 horas las que se echan aquí para que la feria ya a primera hora del día dé la impresión de que el día anterior no ha habido feria. En un día interior que han pasado, ayer pasaron casi 300.000 personas. Hemos superado el millón 100.000 personas ya que han transitado por el recinto ferial. Se ha superado la recogida de residuos sólidos urbanos en toda la ciudad. Se ha superado también la recogida de orgánico en la feria. Se ha superado la recogida de vidrio y se ha superado también la recogida de envases. Manuel Serrano profetizaba en estos datos en cuanto a residuos orgánicos. Se ha recogido un 16% más respecto a 2023, un 1,2% en vidrio y un 26% más en envases. Comisiones Obreras ha dado inicio al curso político con un desayuno informativo en su stand aquí en la feria de Albacete. La secretaria general en la ciudad, Carmen Juste, pide que se cumplan los convenios y que se paguen las horas extraordinarias que estos días se están realizando con tanta vorágine aquí en el recinto ferial. Escuchamos a Carmen Juste. Las personas que trabajan en la feria de Albacete, que fundamentalmente hay gente joven, pues que tengan las condiciones laborales que marca el convenio colectivo de su sector y, por supuesto, un salario digno, que se les paguen las horas extras que echan en feria y, bueno, pues que se cumplan las condiciones laborales. Es lo que pedimos todos los años. En cuanto a los retos para este año, solicitan la negociación colectiva en el sector de la limpieza, por otro lado, una mayor flexibilización a la hora de pactar la reducción de la jornada laboral auspiciada por la Administración, así como políticas concretas y efectivas en materia de vivienda. El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha es Paco de la Rosa. Tengo que recordarle a la patronal que solo aquí en Castilla-La Mancha, en horas extraordinarias, es decir, horas por encima de las 40 horas semanales, pues solo en ese exceso de horas extraordinarias, no de las que se pagan, sino de las que no se pagan, que se hacen muchas en Castilla-La Mancha, cada semana en Castilla-La Mancha se podría contratar a 7.000 personas. Seguimos hablando de sindicatos porque AMPE ha aclarado que ya tiene firmado un compromiso con la Junta de Comunidades para el curso 2025-2026 en materias como la reducción de ratios, horas lectivas y de la burocracia en los centros. Y, por tanto, mañana no se van a sumar a las protestas que hay convocadas aquí en el recinto ferial, así como en otros puntos de Castilla-La Mancha. En suceso, la Guardia Civil de Albacete investiga a una persona que circuló en sentido contrario por la autoría A30. En concreto, circuló unos 18 kilómetros en sentido contrario entre las localidades de Pozo Cañada y Tobarra. En las pruebas de alcoholemia arrojó una tasa de alcohol de 0,70, cuando la máxima permitiva es de 0,25. Y en toros, aunque me imagino que nuestro compañero Salvador Ferrer profundizará más en este aspecto, pero la empresa UT Casas Amador ha colgado un histórico cartel de no hay billetes a expensas del cupo obligatorio de entradas para el día del festejo para la corrida de toros que se celebrará en la plaza este sábado. Un cartel que ha levantado una gran expectación, sin precedentes, dicen, y no se agotaban las entradas desde hace más de 20 años. Recordemos que el cartel va a ser José María Manzanares Rocarrey y Samuel Navalón que tomará la alternativa después de su despedida como novillero. Bueno, pues eso será en un ratito. Y tú en deportes, ¿qué vas a tener hoy, por cierto? Pues vamos a dar una pinceladita de lo que pasó ayer en el Carlos del Monte, que hay que recordar que el Alba perdió 0-1 con ese gol, bueno, vamos a dejarlo sin comentario, que es ese error grosero de Raúl Lizuain. Y vamos a tener por aquí a nuestros amigos del club Alomano Albacete, con José Francisco Roda, colaborador de la casa, que es presidente del club, bueno, pues para que nos cuenten cómo se avecina esta temporada. Por cierto, si ustedes vienen al recinto ferial y buscan el stand del Albacete Balompié, este año no tiene stand el Albacete Balompié por decisión propia. Ellos dicen que era por temas de logística, han dicho esta mañana, ¿no? Porque, claro, toda la prensa les han preguntado y les han comentado que cómo es que este año el Albacete Balompié, el equipo de fútbol de Albacete, históricamente en el recinto ferial tantos años, este año ha decidido que no tenía stand en la feria. Algo que nos ha sorprendido a los ciudadanos, a la prensa y a todos. No entendemos mucho los motivos ni la logística. La feria se celebra del 7 al 17 de septiembre, por lo tanto, logística. Todos los años celebramos la feria, ¿no? Sí, sí, te he entendido. Todos los años, ¿no? Todos los años, ¿verdad? Se celebra la feria de Albacete. Sí, estamos aquí. Ah, vale. El año que viene también estaremos aquí. Claro, o sea, el año que viene estaremos del 7 al 17 de septiembre celebrando la feria. Que alguien se lo diga al Albacete Balompié para que lo sepan, ¿eh? Que estaremos aquí, por si acaso el año que viene se animan, ¿no? No, mira, una recomendación, no hacemos publicidad, pero mira, de esto vamos a hacer. Que Google Calendar, que se lo instalen y se lo pongan una alarma. Exacto, que se lo pongan una alarma. Se pongan, por ejemplo, en mayo, por ahí ya pueden ir preparándolo, si quieren, como nosotros, que preparamos la feria ya en mayo. Pues del 7 al 17 de septiembre se celebra esta feria internacional. Mírala ella, qué guapa que viene la presidenta de las mujeres empresarias. Vamos a hacer un alto en el camino, que le vamos a darle cabida a Toñi Pastrana. Espérate un segundo, que está la cámara en directo. Hacemos un alto en el camino y vamos con Toñi Pastrana. Mi desayuno favorito en feria, churros de la albaceteña. Para reponer fuerzas, lo mejor, churrería la albaceteña. Yo me llevo los churros a mi casa de la churrería la albaceteña. Para reponer fuerzas, lo mejor, churrería la albaceteña. Esta feria, no pierdas la tradición, los churros de churrería la albaceteña. En Argentina, Buenos Aires, tango, mate. En Brasil, Bossa Nova, carnaval. En África, naturaleza, atardecer. Y en Albacete, carnes Soria, los sabores de cualquier paté del mundo a tu alcance. Ternera Angus Americana, Uruguaya, Argentina, Boi de Holanda, Dinamarca, Gallego, Soria. Mayoristas de carne, calle Vasco Núñez de Balboa, 16, Albacete. ¿Quieres ser operador o técnico en comunicaciones? Centro de formación Inarejos, convoca curso gratuito para desempleados con obtención de certificado de profesionalidad en operaciones en sistemas de comunicaciones de voz y datos. Fórmate en una profesión de futuro y de manera gratuita. Centro de formación Inarejos, en calle Feria 38 y en inarejos.com. Financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. En Tuacasa somos fabricantes. Por ello tenemos muebles con diseños exclusivos que solo podrás encontrar en nuestras tiendas de Albacete y La Roda. Sin intermediarios. De la fábrica a tu domicilio. Además, en Tuacasa disponemos de las últimas tendencias en decoración para tener la casa que siempre has querido. Más información en www.tuacasa.es Estás escuchando Es Radio, Albacete. Pues aquí seguimos, 12 y 32 minutos de la mañana en directo desde el recinto ferial. Ya saben ustedes que estamos en el stand de Cocenfe, debajo del camarín de la Virgen de los Llanos, que nos está parando durante 10 días a todos los albaceteños, aunque lo hace durante todo el año, que por algo es la patrona. Las mujeres empresarias tienen un papel y un peso importantísimo durante la feria de Albacete. Todos los años desayunan, claro, todos los años y todos los días desayunan, pero que realizan un desayuno empresarial, un encuentro con los ciudadanos con motivo de la feria. María Toñi Pastrana, presidenta de MEPAP. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, María. ¿Cómo estás? Pues encantada. Te estaba diciendo que a mí es que la feria me llena de energía, porque es maravilloso ver a tantísimas personas, el cariño también, con el que nos saludamos todos, gente que hace mucho tiempo que no ves. Y mañana vamos a tener un encuentro fantástico en el que vamos a disfrutar muchísimo. Muchísimo. Pero primero decirte de verdad que es un privilegio estar aquí sentada contigo. Qué maravilla. Bueno, es que me gusta tanto la feria. Es que me pasa lo que a ti. Disfruto muchísimo viendo a todo el mundo. Pues sí, María, mañana hacemos el undécimo desayuno. El undécimo desayuno es que celebramos desde la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete Provincia, 11 años ya, organizando un desayuno para todas nuestras asociadas, autónomas, empresarias, directivas y ejecutivas. Fíjate, la feria de Albacete es el motor económico de la ciudad durante 10 días. 10 días fantásticos en los que muchísimas empresas se trasladan precisamente aquí, al recinto ferial, para hacer negocio. Un negocio que es también un escaparate al mundo. Por supuesto. Además, Albacete está de moda. Además, nuestra feria está de moda. Nuestra feria, además, que es el principal evento, la feria más importante de España. Por tanto, tenemos muchas asociadas que están aquí en la feria, pero también muchas asociadas indirectamente que están generando riqueza y negocio. Porque es un negocio, van bien, porque compran ropa, porque van a la peluquería. Por todo ello, la feria es un escaparate comercial y genera riqueza en nuestra ciudad. ¡Qué maravilla! Bueno, mañana ese encuentro, ¿para cuántas mujeres que forman parte ya de la asociación? Pues mañana van a venir, creo que son 117 mujeres, pero ten en cuenta que hay muchas mujeres que tienen sus negocios y su empresa, sobre todo el comercio, pues que tienen que aprovechar. Por tanto, no todas pueden venir. Y luego mañana también empieza el colegio. Por tanto, sobre todo aquellas mamás que tienen a sus niños el primer año, pues realmente no pueden asistir, pues porque tienen que hacer ese aprendizaje que María, tú y yo lo hicimos, lo que pasa que ya no nos acordamos, pero también. Entonces, mañana 117 personas, más autoridades, medios de comunicación, estamos contando como de 140 personas en el desayuno. Bueno, qué maravilla. Las mujeres apostamos mucho por la economía, es decir, somos emprendedoras, estamos generando negocio. ¿Cómo está ese sector ahora mismo? Pues mira, nosotros hemos hecho un baremo y tenemos 24 socias nuevas. También es verdad que ha habido 15 que han cerrado sus negocios y se han ido de la asociación, pero seguimos trabajando para casi 400 mujeres. Es verdad que se ha incrementado, creo que ha sido un 12%, lo que es iniciación del tejido empresarial femenino. Por tanto, las mujeres somos más conservadoras, pero es verdad que nuestros negocios siguen mucho más tiempo, aunque yo les digo que apuesten, que apuesten fuerte, que además se muevan, que realmente crean en la internacionalización, que crean en salir fuera de nuestra ciudad. Y tengo que comentarte, María, algo muy bonito que nos ha pasado este año, que casi 50 mujeres de Cuenca, Ciudad Real y de Toledo han llamado para pedirnos información, para asesoramiento, para formación, y la verdad es que se lo hemos dado, porque aunque somos una asociación provincial, por tanto, uno de mis objetivos del 2025 es seguir trabajando no solo para Albacete, sino para toda la región. ¡Oh, qué maravilla que puedas trabajar para toda Castilla-La Mancha! Porque por algo estamos siendo referentes, ¿verdad? Sí. En Albacete con Amepad, por lo tanto, ¿se puede trasladar el trabajo que hacéis aquí? Efectivamente, el día 3 de octubre me voy representando a Castilla-La Mancha a una cumbre que organiza la Federación de Empresarias de España, que se hace este año en Cartagena, y doy una ponencia y hago una mesa, pues porque somos un claro ejemplo para todas las regiones, porque además me llaman y me preguntan que qué hacemos, y bueno, es que realmente el talento femenino que hay en nuestra tierra, pues qué te voy a contar a ti, que llevas 11 años conmigo también. ¡Ay, yo estoy encantada! Y los que me quedan, si Dios quiere, de poder estar con Amepad. Este año que además, María, te hacemos el reconocimiento especial en la Gala de las Mujeres Empresarias. Ese reconocimiento tan bien merecido, tan buen merecido, porque además siempre, siempre que te hemos necesitado has estado ahí. Eres una gran comunicadora, pero también eres una gran embajadora del tejido empresarial femenino de nuestra tierra, y por tanto, esta guinda era porque creemos, y sé que va a ser un premio muy emocionante, una gala muy emocionante, y de verdad te doy la enhorabuena. Te la he dado, te da muchos abrazos, pero quiero decirlo públicamente que te lo mereces, te mereces eso y mucho más. Bueno, muchísimas gracias porque me vas a hacer llorar otra vez. Es que las empresas son motor, y cuando decimos motor económico es real. A ver, es que sin las empresarias, sin las autónomas, sin tantas personas que se están involucrando en la ciudad de Albacete, Albacete no sería lo que es. Es decir, muchas de vosotras estáis posicionando Albacete en el mundo, y lo digo de verdad con el corazón, porque os movéis mucho, muy bien, y estáis trabajando de una forma excelente, y no es para menos, ¿eh? Sí, y además, y tú lo sabes también, porque eres parte de Amepa, cómo está creciendo la internacionalización, el comercio exterior, y ya realmente no somos esa autónoma o micropime. Entonces, pisamos fuerte, seguimos adelante, mira, se me están irizando los pelos, porque de verdad, cuántas asociadas están ya trabajando en Europa y en Asia, y por tanto, para mí es un orgullo decir que hace 11 años, cuando cogí la asociación, que éramos un grupito muy pequeñito, y que ahora seamos un referente a nivel nacional, e incluso, como tú bien sabes, la gala que la transmitimos a nivel internacional. Por tanto, qué orgullosa estoy, qué orgullosa estoy del tejido empresarial femenino de mi tierra. Qué bien, yo también, ¿eh? Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta tierra, y de tener a tantísima gente a mi alrededor empresaria, que trabaja por y para la ciudad de Albacete. Nos vemos mañana en ese desayuno, Toni. Sí, hombre, no me puede faltar, porque además voy a anunciar también públicamente tu reconocimiento especial. Y qué quieres, María, es que eres parte de mí, eres como un pulmón mío. Pues esa era una sorpresa, no lo sabía que le ibas a decir mañana. Mañana en el canutazo lo diré, pero bueno, yo creo que lo sabe toda España, porque no has podido recibir más mensajes de felicitación. Ha sido espectacular, estoy súper contenta. Y qué querida eres, cariño. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Señores, no se muevan, hacemos un alto en el camino, y hablamos enseguida con el gerente de Aguas de Albacete, con la programación de la Feria de los Barrios, la Feria Infantil, que no solo en el recinto ferial se está haciendo en la Feria de Albacete, sino en toda la ciudad. ¿Quieres que tu peinado dure más tiempo impecable? En Peluquería Emporio, con 27 años de experiencia, sabemos cómo hacerlo. Olga Hernández personaliza cada tratamiento para que luzcas espectacular. Nos desplazamos hasta donde estés para ofrecerte un servicio impecable en bodas o eventos. Trabajamos en exclusiva con productos veganos de Paul Michel. Abrimos por las tardes y sábados por la mañana. Reserva ya tu cita o envía un WhatsApp al 661-6297-25. Peluquería Emporio, en Francisco Pizarro 68. ¿Buscas un taller de confianza para tus neumáticos y ruedas? Neumáticos Cipri es tu mejor opción. Somos especialistas en coches, furgonetas y todoterrenos, ofreciendo servicios de reparación y mantenimiento. Nos encontrarás en el polígono industrial Campoiano Calle B, sector transportes. Además, somos distribuidores exclusivos en Albacete y provincia de neumáticos Giti y GT Radial. Llama o envía un WhatsApp al 609-492-072 y agenda tu cita hoy mismo. En Neumáticos Cipri te aseguramos un servicio rápido y eficiente. Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS Gasolina. El suburbano con 7 años de garantía que te da mucho más. Desde 14.890 euros. MG ZS. Disfruta más por mucho menos. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. MG. Cien años fabricando sueños. Te esperamos en MG Villar. Avenida Gregorio Arcos 32. Albacete. Confitería Juli. Tu distribuidor oficial de Miguelitos La Moderna. Te esperamos desde las 8 de la mañana con café y Miguelitos recién horneados. Este año celebramos nuestro 30 aniversario en la feria con regalos y sorpresas. Confitería Juli piensa en ti. Esta feria, Miguelitos sin gluten. Nos encontrarás en el círculo interior frente al templete. Confitería Juli. 30 ferias contigo. Estás escuchando Es Radio. Albacete. Bueno, 12.41 minutos. Pepe Velda, gerente de Aguas de Albacete. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Muy buenas y feliz feria para todos. Igualmente. Feliz feria. Una feria que, como decíamos, no solo se centra en el recinto ferial, sino que desde hace ya unos años, por ejemplo, Aguas de Albacete contribuye con esa feria infantil en el Parque Abelardo Sánchez. Muchísimas actividades. Más de 3.000 niños suelen pasar por la feria durante estos días. Mañana empieza el cole, pero estoy segura de que por la tarde los más pequeños van a volver al Parque Abelardo Sánchez. Edades, pues entre los dos añitos. Dos y doce años. A los doce, más o menos. Y no solo eso, sino que la feria también la encontramos en los barrios. Y Aguas de Albacete, pues, coordina, ayuda, colabora a que todo esto sea posible. ¿Verdad, Pepe? Sí, así es. La verdad es que lo has dicho muy bien. Estamos en el Parque Abelardo Sánchez y, como decías, ya mañana empieza el cole, con lo cual estamos por las tardes de 5 a 7. Y, bueno, este año como novedad yo creo que también pensando mucho en una feria inclusiva y en una feria para todos. Porque además se ha hecho un trabajo con Asprona para trabajar la inclusividad. Y tenemos también, pues, talleres y juegos para que cualquier niño, por ejemplo, pueda jugar al baloncesto en silla de ruedas. Y tener esa empatía hacia aquellos niños que tengan esa discapacidad. Y, bueno, pues, trabajando mucho para concienciar y para educar también con los más pequeños. Qué importante. Fíjate, mira, anoche se entregaron aquí unos premios, los premios de COCENFE. Uno de los reconocimientos fue a Juan Ramón Amores, bueno, él como alcalde de La Roda, pero era a la accesibilidad. Tú estás hablando ahora de la importancia de los juegos infantiles que sean accesibles y que sean adaptados para todos los niños pequeños. Pues, ¿sabes lo que dijo él ayer en el discurso? Me imagino que lo sabrás o estabas por aquí. La importancia de hacer playas accesibles. Es decir, lo que para nosotros es algo normal, subir a nuestros hijos a un columpio o pasar a una playa y darte un baño, para una persona con algún tipo de dificultad es algo muy complicado. Y tener columpios, juegos, colchonetas, todo accesible para cualquier persona, en cualquier circunstancia, incluso puntual de su vida, qué importante, Pepe. Totalmente de acuerdo y además lo notamos y lo vemos porque estos talleres que estamos realizando tienen sobre todo ese fin de hacer también a los niños, empatizar con esos niños que tienen discapacidad, pero sobre todo también que puedan disfrutar, que puedan disfrutar todos y todas, ¿no? Y que al final sea una feria para todos, que es de lo que se trata. Con esa idea trabajamos y yo creo que además siempre es poco, o sea que hay que seguir avanzando en esa línea. Bueno, cuéntanos porque estoy segura de que tenéis lleno para que vayamos a ver las visitas del Centro de Interpretación del Agua, que cada vez tiene más cosas, que estáis añadiendo nuevas experiencias, que la gente no para de solicitarnos y esas visitas nocturnas y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este año además lo que hemos tratado de hacer es que cada vez más gente nos visite y lo que hacemos son visitas breves, de media hora, para que cuanto más gente pueda visite nuestro Centro de Interpretación del Agua, que además está acaso a 200 metros de la feria. Y además, este año con visitas nocturnas, para poder ver Albacete de noche, pero también para poder ver Albacete de noche en feria. Es decir, que yo creo que es una maravilla. Sí, y como dices, prácticamente tenemos todo cubierto, pero animo a todo el mundo a que siga insistiendo porque a veces falla gente y bueno, siempre podemos encajar a cualquier persona, ¿no? Pero sí que es cierto que es una delicia poder visitar un Centro de Interpretación del Agua, el depósito elevado más alto de España, que lo tenemos aquí en Albacete y que tenemos que estar muy orgullosos de tener edificios como este. Mira, y una cosa que me gusta es que no ha sido cosa de un día. Que el Centro de Interpretación del Agua, pues imagínense que ustedes han ido una vez y dicen, pues ya no vuelvo. No, no, siempre hay motivos para volver, se renueva, viene gente que visita la ciudad y para lucir tu ciudad dices, pues voy a coger cita en el Centro de Interpretación del Agua, que lo vean, ¿a que sí? ¿Es que está pasando eso? Totalmente, y además es la filosofía con la que también trabajamos, es decir, cada vez somos conscientes de que tenemos que hacer un centro vivo, un centro que desde luego no caiga en la rutina y que una persona pueda visitarlo un año y otro año y cada vez se encuentre con cosas distintas, ¿no? Y sobre todo cosas distintas y que sean capaces de sorprender a la gente y al visitante. Así que, bueno, para eso estamos trabajando por Albacete, ¿no? Yo creo que es la idea de Agua de Albacete. Pues oye, si son afortunados, hagan esas fotografías desde la parte más elevada que tiene el Centro de Interpretación del Agua, el Depósito de Toda la Vida, que puedan fotografiar la feria de noche, que eso es una maravilla. Pepe, buena feria. Igualmente para todos vosotros y para todos vuestros oyentes. Igualmente. Y nos vamos a ir a comer un Miguelito, ¿me acompañas? Hombre, claro que sí. De la roda. Miguelito de la roda. Yo me gusta el tradicional, el de crema, ¿y a ti cuál? A mí también, ¿eh? Yo soy un clásico, sí, sí. Pues venga, que nos vamos a comer unos Miguelitos y ellos son el personaje y el protagonista del día en la feria. Eifas Energía Sistemas les desea una feliz feria. Con sede central en Albacete y más de 5.000 personas en plantilla, la mayoría accionistas, Eifas Energía Sistemas lidera la transición ecológica con actividad en energías renovables, infraestructuras eléctricas, instalaciones, mantenimiento, electromedicina y construcción y un modelo bajo en carbono. Eifas Energía Sistemas, una empresa comprometida con la sociedad albaceteña y con su desarrollo sostenible. Confitería Juli, tu distribuidor oficial de Miguelitos La Moderna. Te esperamos desde las 8 de la mañana con café y Miguelitos recién horneados. Este año celebramos nuestro 30 aniversario en la feria con regalos y sorpresas. Confitería Juli, piensa en ti, esta feria, Miguelitos sin gluten. Nos encontrarás en el círculo interior frente al templete. Confitería Juli, 30 ferias contigo. Estás escuchando Es Radio, Albacete. Aure en España patrocina el protagonista del día en la feria. Nos hemos trasladado a lo que conocemos como la zona del templete. Seguramente muchos de ustedes están disfrutando durante estos días de feria. ¿De qué? Pues del dulce típico de nuestra zona, de Albacete, de nuestra provincia y que está paseando el mundo entero. Les hablamos de los Miguelitos, los Miguelitos de La Roda y en concreto de La Juli. ¿Por qué? Pues porque les vamos a dar claves, son exquisitos y además este año tienen novedades. Novedades en exclusiva que vamos a hablar ahora con Bea. Por cierto, que no solo es un dulce para después de comer, podemos venir por la mañana bien tempranito a desayunar aquí también a la feria de Albacete, a la zona del templete. Bea, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, María. Bueno, qué maravilla porque yo no me pierdo nunca el venir a saludar a Bea aquí a Miguelitos de La Juli en la zona del templete a disfrutar del Miguelito de La Roda. ¿Cuánta gente de fuera viene diciendo vengo a degustar los Miguelitos de La Roda? Muchísima gente. Es increíble, la verdad. Yo mira si llevo años, que este año además es nuestro 30 cumpleaños. Bueno, es increíble. Yo de verdad es que alucino. De un año para otro digo, pero cómo puede ser que venga tanta gente diciendo, es que me han dicho que venga aquí, a la Juli, a comer los Miguelitos de La Moderna. Bueno, los Miguelitos de La Moderna lleváis 30 años en la feria de Albacete. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado estos 30 años el consumidor? Pues ha cambiado muchísimo, muchísimo porque además cuando empezamos el círculo interior no tenía la afluencia que tiene ahora, ha cambiado muchísimo. Los estanes hemos evolucionado todos mucho porque además ahí estamos, igual que yo, hay muchos estanes que llevamos 30 años, 34, 26, o sea que somos compañeros de hace mucho y esto ha evolucionado la verdad que muchísimo. Bueno, ha evolucionado tanto como los Miguelitos porque ¿de qué sabores los encontramos? Siempre ha sido el tradicional el de crema, Bea, pero ahora ya los pedimos ¿de qué sabores? Ahora ya tenemos de chocolate, chocolate blanco y pero bueno, indudablemente el de crema es nuestra estrella. Bueno, desde las 8 y media creo que podemos venir a desayunar aquí. A las 8. ¿A las 8 o tempranito? A las 8 abrimos. Casi, casi le damos la vuelta al reloj porque hay veces que hemos cerrado el stand a las 5 y media de la mañana y a las 8 estamos aquí. Bueno, y no solo para el consumidor habitual sino que también aquellas personas que no tienen tolerancia al gluten o que son celíacos, este año en exclusiva confitería La Juli estáis ofreciendo Miguelito sin gluten y Panini sin gluten. ¡Qué importante, Bea! Pues mira, nosotros es que para nosotros lo más importante es el cliente. Los miles de clientes que pasáis por aquí, por nuestro stand y era una cosa que a mí me preguntaba muchísima gente y yo no podía dejar de escuchar al cliente. Si a mí el cliente me pregunta muchas veces, quiero, tiene sin gluten, tiene sin gluten, tiene sin gluten, yo de una manera o de otra tengo que escucharle porque si no, no estaría siendo una buena empresaria. Eso está claro como el agua. Entonces yo dije, necesito calidad sobre todo, necesito alguien que sepa trabajar productos sin gluten. Hasta que yo encontré a alguien que sabía y que me daba la garantía que trabajara bien en el gluten, cuando me topé con el capricho de Celia, dije, tengo que ir a ellos, tengo que ir a ellos. Y bueno, es un obrador que solamente trabaja en productos sin gluten, por lo tanto, tenemos la garantía de que no hay contaminación cruzada. A mí me traen los Miguelitos. Nosotros no manipulamos nada, por lo tanto, tenemos garantía 100% de que no va a haber una contaminación cruzada. Y nosotros estamos contentísimos porque además es que lo que decimos siempre, la gente celíaca o la gente que tiene algún problema de este tipo, es muy agradecida porque, pues, tenemos esa demanda. Entonces cuando alguien, tú vas a un sitio y dices, necesito algo sin lactosa y lo encuentras, dices, ay, qué bien, qué alegría. Pues este año, pues aquí nosotros tenemos sin lactosa y sin gluten. Bueno, qué importante, ¿eh? Y también tenemos, puedes acompañarte el panini con cerveza sin gluten también. ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, ¿quién se va a comer? ¿Por qué no nos tenemos que tomar el panini con un agua o con Coca-Cola? Porque en una cerveza sin gluten, pues también tenemos cerveza sin gluten. O sea que en confitería La Juli no solo encontramos los Miguelitos de La Moderna, sino que tenemos Miguelitos sin gluten, panini sin gluten, cerveza sin gluten. ¡Qué importante! Y después para brindar con una sidra ecológica que a mí, esta es una de mis favoritas. Bueno, es que es buenísima, es que es buenísima. Además siempre la damos bien fresquita. Si queréis un vasito de sidra, también tenemos vasito de sidra que es de la misma, que está buenísima. Siempre la damos muy fresquita, muy fresquita. Tenéis el café desde las 8 de la mañana. No sé. Me queda consumirlo. Es verdad que sí. Yo, si tenéis alguna demanda más, bueno, pues venid por aquí que haremos todo lo posible. Bueno, buscaremos el letrero cuando vengamos al Círculo Interior. 30 años ofreciendo este servicio. Por otros 30 años más, Bea, aquí. Y mucho más. Además este año hemos hecho una colaboración también con nuestra famosa amiga Navi. ¡Ay, qué maravilla! Porque además a Navi también, como digo yo, se mete hasta en los charcos. Yo le digo, ah, hija mía, no te falta nada más que meterte hasta en los charcos. ¿Y qué habéis hecho? Pues hemos hecho una colaboración y entonces lo que hacemos es que con ticket de compra de 50 euros o superiores entregamos una famosa pulsera de ella. ¡Ay, la pulsera de la Virgen! La pulsera de la Virgen, de Anavi. ¡Oh, qué maravilla! Y luego allí en tienda lo que se hace es que todos los días se hace un sorteo y entonces con las compras que se hacen durante todos los días de feria y desde los días anteriores a feria, la gente que ha comprado en Anavi, una pulsera o lo que ha querido, pues entonces se hace un sorteo todos los días de botella de sidra con caja de miguelitos. ¡Qué maravilla! Me gusta mucho porque es la colaboración de los empresarios, del pequeño comercio, de cómo os estáis ayudando entre vosotros y que la unión hace la fuerza, Bea. Por supuesto, por supuesto, claro que sí. ¿A por otros 30 más? ¡Ojalá, ojalá! Ya lo saben, aquí en el templete, confitería La Juli con los miguelitos de La Moderna. ¡Gracias!